Busca el Ayuntamiento el recurso para apoyar de nueva cuenta a trabajadores del sector náutico con otras 200 libretas de mar. El Secretario Técnico del Ayuntamiento, Ricardo Espinosa Freire, dio a conocer que por indicaciones del Presidente, ya trabaja para conseguir el recurso y reforzar la calidad de atención y servicio de trabajadores del sector náutico a turistas mediante el apoyo de las libretas de mar de manera gratuita. En anteriores ocasiones se trabajó con 200 libretas de mar y ahorita el Presidente Municipal nos ha pedido que ayudemos al sector que necesita de este documento para desempeñar bien su labor dentro de la ley, pero no tanto lo que busca el Presidente es solamente estar dentro de la ley, sino que los que se encargan de dar estos servicios tengan las capacidades y los conocimientos necesarios para que los turistas y los ciudadanos que ocupan estos servicios estén en buenas manos siempre. Nos ha pedido que busquemos activar este buen proyecto y en eso estamos, estamos haciendo los trabajos para ver de qué manera podemos acceder a fuentes de financiamiento que permitan trabajar sobre al menos otras 200 acciones más. Asimismo manifestó que en esta ocasión se estará contemplando el traer al personal que hace los exámenes médicos para así poder dotar a los beneficiados su libreta de mar ya liberada, situación que en la pasada jornada resultó un obstáculo para los que participaron en este programa. Bueno, investigamos un poco esa parte y el tema del certificado médico vamos a ver de qué manera lo ponemos como una parte del procedimiento porque sí parece ser que hay un problema de tiempo de traslado y creo que seguramente existirá un mecanismo para que a la par se pueda atender este tema porque se queda trunco un documento por falta de una gestión de este tipo. Entonces vamos a llegar en esta ocasión hasta el último esfuerzo para que esa parte también de alguna manera quede contemplada. No sabemos todavía cómo, pero la intención es trabajar inclusive en esa parte. Finalmente dijo que no hay una fecha exacta para iniciar con los cursos ya que se está en la etapa de conseguir el recurso pero sí es un hecho que se consiga este apoyo para la gente del mar. No hay un tiempo definido, estamos iniciando, hay que hacer gestión, eso hay que entenderlo. Por supuesto, el financiamiento hay que conseguirlo y no depende del ayuntamiento, no depende del presidente municipal, depende del origen del recurso, de su normatividad y los tiempos no están definidos. Obviamente buscaremos que sea en el mayor de los beneficios y en el menor de los tiempos que se consiga, pero no hay un plazo fijo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Dordo Backup, informó Ricardo Méndez.